Hasta que llegó la pandemia, el teletrabajo se practicaba más bien poco en España. Apenas se utilizaba en un 4% de las empresas. Sin embargo, ahora el teletrabajo se ha instalado en la mayoría. Ya hay un 88% de empresas con una parte o todos sus empleados trabajando desde casa. El teletrabajo ha sido una solución para evitar los contactos en la oficina y los desplazamientos entre la casa y el trabajo. Pero un estudio nos dice también que resulta que trabajamos más cuando trabajamos en casa. Aumenta en torno a dos horas la jornada laboral. Leticia Barquín. Sí, este estudio dice que nos pasamos buena parte del día pegados a los ordenadores, concretamente 10 horas diarias. Estos datos se basan en cuánto tiempo nos pasamos conectados de forma remota a los ordenadores de las oficinas. Algunos dicen que concilia mejor, otros que no son capaces de concentrarse. Con la mayoría de los empleados en casa, las oficinas se convierten en lugares fantasma. Todos nos hemos tenido que adaptar, convertir nuestro salón en oficina y lo que parecía impensable hacer parte de nuestros informativos desde casa. Y llevamos casi dos meses así, un tercio de nuestros compañeros están teletrabajando, haciendo vídeos como este que estáis viendo ahora mismo. Aunque según un estudio a muchos les cuesta concentrarse y ser eficientes. No ha sido fácil adaptar la oficina a casa, como podéis ver. El análisis de nuestras conexiones desvela que las jornadas comienzan antes y que a las nueve es la hora de los correos. Yo suelo empezar un poco antes de tiempo para mirar los correos, solamente el día. También descubrimos horas inusuales de trabajo, como de doce a tres de la madrugada. Tienes que adoptar una rutina, tienes que buscarte tu lugar de trabajo. No es una estimación, es el tiempo real de nuestra conexión VPN. Suele ser la forma ideal para que un teletrabajador conecte con su empresa como si estuviera en su propia oficina. Por cierto, aunque el análisis también desvela que trabajamos dos horas más de lo normal, a la mayoría le gustaría mantener algún día de teletrabajo cuando volvamos a la normalidad.